Estamos a menos de 24 horas para el cierre de la Alianza Marco, de los partidos en los diferentes frentes que se vayan a conformar. Así que bueno, con reuniones con todos los sectores que han manifestado la voluntad aliancista, que son de público conocimiento, reuniones que continúan en el día de hoy, ya para firmar el acta, el reglamento interno y la presentación ante la justicia electoral con competencia. A pesar de que todavía no están cerradas las alianzas, ya se empiezan a conocer las precandidaturas. En este caso se ha conocido hace poco la precandidatura de Manzi. Sí, hay muchos precandidatos ya que se han manifestado. A las primeras, digamos, magistraturas de la provincia, porque es a donde más se ha renombrado, obviamente que los diálogos se tienen que avanzar y profundizar y tratar de buscar una lista de unidad. Esto es lo que la Unión Cívica Radical es el merecer que le corresponde como partido dentro de esta gran alianza. Obviamente que el cierre de las precandidaturas es el día 24, entonces hay muchas cuestiones que todavía pasarán y muchas precandidaturas que surgirán y otras que no. El hecho de que haya tantos precandidatos, ¿es positivo o por ahí se lo puede tomar de alguna manera de que hay mucha indefinición dentro de la alianza? Que haya tantos precandidatos, por un lado manifiesta que lo que es junto por el cambio, o cambiemos o la denominación que vaya a tomar. Hay personas con aspiraciones reales a la primera magistratura provincial. El debate es bueno, lo bueno sería que dentro de ese debate sincero, real, que aquellos que han decidido lanzar su precandidatura sea para ellos, digamos, y que después no vaya a ser que sea fruto de algún tipo de negociaciones o no para otra candidatura. ¿Se confirma este gran frente que ya estaba previsto, que tiene que ver justamente con la inclusión del Frente Amplio Catamarqueño, de los libertarios, en este marco? Han estado yendo todas las reuniones, salvo los libertarios, que no fueron, pero todos los otros sectores, o si se lo pueden casillar dentro de los libertarios al partido Celeste y Blanco, creo que es, ellos están en las reuniones. El Frente Catamarqueño también ha participado en las reuniones, que ayer hemos tenido una en el Comité de la Provincia, que hoy continúa, y seguramente terminarán firmando la conformación de la alianza, en los acercamientos en los que estamos a través del diálogo. ¿Se logró la unión dentro de la Unión Cívica Radical? La Unión Cívica Radical como partido tiene un rol preponderante, que es que todos los sectores en esta gran alianza tengan la suficiente garantía de lo que van a participar o no para aquellos precandidatos. Es el rol que está haciendo la Unión Cívica Radical que comenzó desde el momento de la convención partidaria, donde se han respetado los espacios para quienes ganaron y para quienes son la minoría de la Unión Cívica Radical.